Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía, ahí vamos a darle caña al Ninja Road. Como siempre agradezco a todos vosotros que decidís ver mis guías que las veáis, porque obviamente suelo tardar bastante en traerlas. No porque no pueda pasarme los eventos rápidos, sino porque, insisto, siempre priorizo otro tipo de contenido. Estamos a hoy viernes, el Ninja Road salió el martes, imagino que muchos de vosotros ya os lo habréis pasado, pero como siempre yo os traigo mi pequeña guía hablando de todas las mecánicas que conozco, que creo que de este Ninja Road se me van a escapar relativamente poquitas, y obviamente con un equipo que no es el más convencional de siempre, o sea, el que suelen utilizar todas las personas, que es el de las mejores cartas del juego. Obviamente no llevo un equipo malo, estáis viendo por aquí que llevo el típico equipo de busteo, esto como siempre es comodidad, podéis pasaros todo el Ninja Road con este único equipo, pero como siempre, por comodidad, yo prefiero utilizar este equipo para quitarme la máxima vida de Kaguya de encima, porque luego veréis que, realmente creo que ni siquiera se puede llegar a one-shotear a Kaguya, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante, que creo que sí, no sé si es que lo he hecho mal antes, pero bueno, aquí tendríamos el equipo estándar, el equipo para prácticamente todos los mapas. El típico, ¿no? Naruto Final Valley, Naruto Six Path para la curación pasiva, Sasuke Final Valley para daño body y para daño en área, luego tenemos daño en área muy bestia con el Madra Six Path, daño en área también decentillo y curación pasiva con el Madra Doble Rine, y la carta Weirdom que más me gusta utilizar, que es ese Sasuke Riresharingan, bueno, mucha gente se queja cuando digo Riresharingan. Luego, Team 2, el team de subir de nivel y el team en el cual llevo a Izuna y Madra, bueno, a Izuna, podéis llevar a Izuna, podéis llevar a Madra, recordad que llevar cualquiera de estos dos personajes hace que consigáis el doble de puntos cada vez que os paséis el Ninja Road, importante, porque obviamente acelera muchísimo la cantidad de moneditas que podéis conseguir para así asaltar la tienda, sobre todo esas Acquisiciones Stone Shards. Vamos a darle caña, vamos allá, vamos a empezar con la guía. Como siempre, insisto, se puede pasar con el primer mapa, con el primer equipo, perdón, pero yo utilizo ese tercer equipo de busteo para hacerlo más cómodo, y además utilizo un equipo que es simplemente para subir de nivel los personajes de la Faisca Galic, si vosotros no queréis subir de nivel o si vosotros tenéis más problemas a la hora de pasaros este evento, no utilicéis un equipo para subir de nivel, utilicéis otro equipo para pasaros el mapa que os esté dando problemas. Es decir, imaginaos, el mapa número 9 tiene una carta skill que es muy fuerte, o sea, tiene una carta, mejor dicho, en este caso vamos a hablar con propiedad, el mapa número 9 tiene una carta body o tiene un enemigo body que es muy fuerte, que es SP Nintendo, pues si es un elemento body que me está dando problemas, me estoy muriendo mucho en ese mapa, cojo en el equipo 2, meto 2-3 cartas skill y lo reviento. Ya subiré de otra forma a los personajes de la Faisca Galic, si es que los tenemos, de verdad. Como veis no he subido al, no he busteado al equipo de daño fuerte en el primer mapa, sino que me he esperado al segundo, porque en el primer mapa, como habréis visto, hay muchos narutines y perdemos bastante vida. Realmente no pasa absolutamente nada, podría haberlo hecho como, podría haberlo hecho en el primer mapa, pero habríamos perdido muchísima vida, en fin, da igual, da totalmente igual. Así que nos esperamos a este segundo mapa, ya sabéis la mecánica de este equipito, objetivo, hacer que Kakashi pegue lo máximo posible. Para ello tenemos al Naruto One Tail que bustea 25% el ataque de un personaje con el Jutsu y lo puede hacer dos veces, es decir, un 50%. Y luego tendríamos al Naruto del Phantom Castle que aumenta el porcentaje de ataque de un personaje en un 100%, es decir, un total de un 150%, ya sabéis que es el máximo de busteo que se puede poner un personaje. Así que vamos allá, busteamos, luego volvemos a bustear, luego volvemos a bustear, ponemos al Kakashi al 150, e importante, teniendo en cuenta que este equipo no lo vamos a volver a utilizar hasta llegar al mapa 9, muy importante, poner a Hashirama en el slot de arriba. ¿Por qué? Porque como veréis, cuando lleguemos al mapa número 10, esa kaguya a la cual nos vamos a enfrentar, pone sellado de cambio, entonces no podríamos cambiar a Hashirama para aprovecharnos de esa field skill de 750 extra de daño. Así que, muy importante, que ahora cambiemos a Hashirama y ya estamos preparados para el mapa número 10. A partir de aquí ya volvemos al equipo habitual, el equipo número 1, con el cual vamos a pasarnos el resto del Ninja Road. El mapa número 9 es peligroso, de hecho, incluso, la carta que ya sabéis que es la más novedosa de la que utilizo en este equipo, que es ese Madara doble rine, no me gusta, no me gusta y es que, como sabréis, es una carta muy potente, es una carta muy buena, que es capaz de ignorar muchísimo daño, de reducir también el daño que reciba. Está muy bien esa carta, pero tiene un problema y es que no pega mucho, no pega mucho, si hay que reconocerlo, no es una carta que sea su fuerte, el hecho de golpear muy duro a los enemigos. Con lo cual, es importante el saber que en el mapa número 9 nos vamos a enfrentar a un rival que va a hacer muchísimo daño y que es Body. Entonces, tenemos mal equipo, tenemos mal equipo porque nos falta mucho daño dentro de ese elemento y es que ya sabéis que en cada Ninja Road los mapas peligrosos son el 9 y el 10. Siempre hay alguno más por ahí que te puede dar algún que otro problemilla, pero por norma general los mapas peligrosos son el 9 y el 10. Y en este caso el 9 puede llegar a matar a este equipo, si no lo hacemos bien, si no tenemos suerte, etc. Ese mapa número 9 tendrá una mecánica que veremos dentro de un poquito, que explicaré dentro de un poquito, así que siempre y cuando podamos evitarla de la mejor de las maneras, pues yo creo que tampoco tendremos excesivo problema. Luego nos enfrentamos a este mapa que me lo dijo el otro día, no sé si ha sido hoy o no sé cuándo ha sido, me lo dijo Javi por Twitter, creo que fue Javi, que hay dos Kubikirib 8, no me había fijado. Bueno, vivimos en Naruto, ¿podemos clonar armas? ¿Podemos? No sé. Tenemos a Kakashi con la Kubikirib 8, tenemos a Zabuza con la Kubikirib 8, es un poco estúpido, pero bueno. No es un mapa que sea muy peligroso, pero podríais perfectamente tirarle algún ultimate sin ningún tipo de problema. De hecho, seguramente tiré yo la del... ¿Cómo llamarlo? No me va a salir. La del Madara doble rine. Pero lo que hacen, si no recuerdo mal, es que te cambian el elemento. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿A quién está golpeando? Me cambia el elemento, correcto. Te cambia el elemento, me lo cambia a skill, porque ahora vendría la sacred technique de un heart, ¿es posible? ¿O el daño de un heart? No lo sé. Creo que cada uno te cambia el elemento al que es fuerte contra él. Pero sinceramente, no me han llegado a pegar Haku y Zabuza hasta el momento, así que lo vamos a comprobar ahora. Haku me va a cambiar a... Veamos. Haku me va a cambiar a Bode y confirmamos, que básicamente lo que hacen estos señores es cambiarte el elemento al que es beneficioso para ellos. Pero no es para nada peligroso, como veis apenas nos hacen daño. Sí que es cierto que tenía ahí bastante reducción de daño encadenada, o mejor dicho, amontonada, con esos dos madaras, ya sabéis. Pero bueno, no es un mapa peligroso, como siempre. Nos pasamos al mapa número 6 y los buffos de los bosses son prácticamente los de siempre, gente, es que no suelen variar. El mapa número 4 hace que recuperemos vida durante los siguientes turnos, creo que son 10 turnos. El mapa número 6 hace que recuperemos todo el chakra del equipo, así que aquí podéis gastar todas las ultimates que queráis. Y luego el mapa número 8 hará que recuperemos el doble de chakra cada turno. También es importante, pero como siempre, pues el buffo más tocho es este, el buffo más tocho es el de recuperar todo el chakra del siguiente equipo que vamos a utilizar. Pero bueno, no podemos tenerlo en todos los ninja rolls. Antes sí que era así, bueno, sí que era así, sí, antes, al principio no, pero luego sí que hubo una temporada en la cual cada boss que matabas te recuperaba el chakra de todos los equipos y era una auténtica gozada. Luego quizás se dieron cuenta de que así era demasiado fácil, puede ser, pero bueno, ahora solo lo vemos en uno, que podría ser el 8, sería más agradecido estaría yo que fuese en el 8, porque como siempre, como os mencionaba, los mapas 9 son los más complicados, entonces así podemos tener libertad en los mapas números 8, tirar todo, tirar absolutamente todo. Como curiosidad de este mapa, simplemente sabed que tanto, creo que tanto Idara como Sasori, es algo que realmente no me voy a parar a comprobar, tanto Idara como Sasori, con su Secret Technic, aplican esa nueva mecánica, ya sabéis que está dentro del juego, que hace que el healing que tenemos de nuestras cartas, esa curación pasiva, se pase a ser, una parte de ella pase a ser daño. Y es algo que me he dado cuenta pasándome este propio Ninja Road, y es que se encadena, no me había fijado hasta el momento, se encadena ese efecto, es decir, si a ti ahora mismo te aplican un 10% de conversión, bueno, es que encima ahora ha fallado, pero bueno, si tienes ese 10% de conversión de daño, o sea, de healing a daño, pueden aplicártelo otra vez y tener un 20%, y eso parece ser que se va a poder seguir encadenando. No sé, me gusta mucho la idea, ya sabéis que es una mecánica que me llama muchísimo la atención, y que espero que se vuelva más interesante en un futuro, porque ya sabéis que, bueno, se utilizan mucho cartas con Slip Damage, con Slip Damage, perdón, con curación pasiva, y es una mecánica de la que se abusa, y creo que de todo lo que se abuse, no llega a ser del todo bueno, la verdad. Sé que el Técnic es en área, cosa que no me había parado a mirar, así que veremos si nos lo llega a aplicar, correcto, me lo he aplicado a todos, y aquí veréis que, bueno, vamos a recibir un poquito de daño por parte de, toda la curación que nos hagamos con este Naruto Final Valley, va a pasar en parte a ser daño, un poco molestillo, nada, realmente simplemente como veis ahí es un poquito de daño, pero bueno, sin más, vamos a pegar por aquí, ¿podría tirar algún Jutsu? Sí, supongo, sí, tampoco pasa absolutamente nada, que tenemos algún Jutsu por aquí, y nos enfrentaríamos al mapa número 8, que como, bueno, como siempre no, pero no, nos estamos enfrentando al, al típico Itachi con su Susano, que en particular, yo me cargo al escudo, no hace falta, porque no hace falta, creo realmente que no hace falta, pero como yo, prefiero pasar al siguiente mapa, con todas las ultimates, pues simplemente, me espero, tranquilamente, tiro, hago el máximo daño posible, al escudo, y me lo quito de encima, para que no cure, porque lo que hace este escudo en particular, ya sabéis que hay algunos escudos, que ponían perfect dodge, otros que ponían barrera, pues este en particular, lo que hace es tanto curar, como poner barrera, entonces, pues vamos a acabar con él, y vamos poco a poco luego a acabar con la vida de la cabeza principal, que lo que hace cada vez que tira el Secret Technic, si no recuerdo mal, porque cada vez que tiran de Yen no es, es cambiarse de elemento, se cambia de elemento a Heart, si no recuerdo mal, pero bueno, no es peligroso, este boss, de hecho, es de los boss de mapa 8, que más fáciles he visto, porque aparte de no pegar absolutamente nada, lo único que hace es cambiarse de elemento, y ahora veréis que lo que hace también es cambiarse de, o sea, curarse un poquito y ponerse barrera, no es peligroso, no pasa absolutamente nada, sí que es cierto que, bueno, podemos tirarnos aquí un rato, si no tenemos suficiente potencia de fuego, pero como veréis, pues no es mi caso, acabamos con el escudo lo más rápido posible, y ya tranquilamente le vamos bajando vida poquito a poco a la parte principal, ya no se va a poner barrera, ya no se va a poner absolutamente nada más, y como veis, cambia de elemento de vez en cuando, vamos a aprovechar que ya, es que el daño que hace Sir Disorio no hace absolutamente nada más, vamos a aprovechar para bajarle la máxima vida posible a base de básicos, porque como veréis por aquí, pum, nada, es un daño que se puede asumir, que podemos tanquear perfectamente, porque vamos a ir curándonos constantemente, sí que es cierto que podemos llegar a tener algún que otro problema de vez en cuando, sobre todo cuando el Sasuke Final Valley está en slot principal, porque aquí no estamos aprovechando toda nuestra corrección pasiva, pero si os fijáis, ahora ponemos aquí por ejemplo al Naruto y pum, toda la vida, es una auténtica gozada, así que no hay peligro, no hay peligro por parte de esto, quiero pasar al siguiente mapa, con el Madara dolerrine de primeras, ¿por qué? porque ahora os explicaré, insisto, la mecánica del mapa número 9, o la que creo que es la mecánica del mapa número 9, porque sinceramente creo que no la ponen en ningún lado, sinceramente, es algo que nunca entenderé, pero bueno, no sé, hay cosas que no te explican dentro de estos Ninja Roadies, o en general dentro del juego, es algo, uy, cuidado, cuidado, vamos a esperarnos por aquí, podría perfectamente haber venido abajo, insisto, si tenéis problemas, cogeis y os venís aquí, sabéis, cuidado, que no quiero pasar, gente, no quiero pasar, aquí ya no tenemos, ya no tenemos lo que viene a ser daño residual, así que podemos quedarnos por aquí tranquilamente, y lo que vamos a hacer ahora, va a ser pasar con el Madara, así que vamos a prepararnos, vamos a prepararnos, aquí golpeará, ya sabéis cómo funciona esto, a veces es el que está más a la derecha, a veces es el que está más arriba, este juego funciona como funciona, gente, hace lo que quiere, es lo que hay, pero bueno, pasamos a la siguiente fase, yo creo que podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema, bueno, esperaremos un turnito más, no pasa nada, con este equipo lo podéis hacer menos de 100 turnos sin ningún tipo de problema, pero lo importante es pasárselo, lo importante es pasárselo, conseguir esa acquisition stone, y conseguir esas 27 perlas, que luego podemos conseguir 3 más, por hacerlo menos de 100 turnos, perfecto, que no hace falta, también, que es mejor, sí, pero son 3 perlas, comparad, 27 con 3, nada, pasároslo una vez tranquilamente, y ya está, en fin, mapa número 9, peligroso, peintendo, y estos dos pesados, al menos uno de ellos es tunea, como veis hay alguno de ellos que se lo puede sellar, 50% resistencia al sellado, al peintendo creo que no, al peintendo creo que no se le puede sellar, así que ni lo intentéis, no os molestéis, pero lo importante es no juntarlos, ¿por qué? porque creo, 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 que tiene una field skill de reducción de daño, ¿y cómo lo has comprobado? pues básicamente, porque he entrado varias veces con el stun de, bueno, con el stun, con la ultimate del madara rine, del madara, del madara six path, y reciben menos daño, si están juntos, porque obviamente con ese ultimate los juntas a todos, y a partir de ahí, pues han recibido menos daño, ojo cuidado, este peintendo es molestillo, este peintendo es molestillo, porque si llega a tirar la ultimate, hace una ulti global, y como mencionaba, pues puedes recibir bastante daño, en este caso, lo que voy a hacer, como muy posiblemente me la vaya a tirar, porque parece ser que no voy a ser capaz de acabar con él, porque me falta una ultimate de, tendría una ultimate de Naruto, que le haría daño me, y luego tendría la ultimate del Sasuke, lo que voy a hacer va a ser tanquearla, voy a decir tanquearla, no creo que tengamos mucho problema para hacerlo, y lo que voy a hacer también va a ser quitarme a uno de los enemigos, podría hacerlo o no, voy a quitar a este, y así de paso, tiramos la ultimate de este Sasuke Final Valley, para así tanquear ese daño global, con este, con el perfect dodge que nos ponemos de este turno, así que nada, lo dejamos a un poquito de vida, ya estamos preparados, vamos a tanquear bastante, tenemos reducción de daño en el madara bravery, tenemos reducción de daño en el madara skill, y aparte de eso, pues le gana el elemento, con lo cual aquí ya no hay ningún tipo de problema, ya podemos tirar las ultimates que nos faltan, y pasar al siguiente mapa, obviamente el mapa número 10, como os mencionaba, tiene bastante sencillez, porque vamos a ir con un equipo de busteo, en el caso de que no vayamos con un equipo de busteo, tiene su complicación, siempre os invitaré a que le deis pausa al vídeo, y veáis que es exactamente lo que hace, en el mapa número 10, todos los puntos que hace la cagulla, pero lo típico, no se le puede stunear, no se le puede stunear, aplica algún tipo de efecto de estado con el jutsu, con los básicos, etcétera, pero bueno, lo podéis parar, porque en particular, creo que no lo vamos a poder llegar a ver, punto importante, que es lo que os había mencionado al principio, hemos colocado ya al Hashirama, es un punto más importante de lo que podáis llegar a creer, porque la cagulla lo que hace es nada más entrar al, nada más entrar no, pero en el primer turno que tiene, después de que nosotros tengamos nuestro primer turno, lo que hace es aplicar sellado de cambio, y es inesquivable, o sea, literalmente es inesquivable, porque golpea a todos los personajes, los pongas donde los pongas, cosa que no me parece que cuadre mucho, en lo que viene a ser el área del jutsu que tiene, aunque bueno, quizá por la colocación, podríamos llegar a comprobarlo, pero bueno, vamos aquí, aquí, punto importante, os vais a fijar en lo que voy a hacer ahora, no voy a tirar el jutsu de Sasori, realmente, bueno, de hecho si lo voy a tirar, tampoco pasa absolutamente nada, pero si os fijáis, vamos a cambiarle el elemento a bravery, pero fijaros en lo que va a hacer ahora Kaguya, su danger le cambia de elemento, entonces es importante que ahora no tiremos el jutsu de nuestro amigo Kakashi, ¿por qué? porque ahora no lo vamos a poder aprovechar, simplemente nos venimos aquí, y tenemos que esperar a cambiarle de nuevo el elemento, tenemos que volver a ponerla en bravery, aquí tiramos el ultimate del Hashirama, perdón, porque bueno, hay que apoyar con un poquito de daño, y ya estamos absolutamente preparados para sin más acercarnos aquí, vamos a pegar el jutsu del Sasori, la volvemos a poner en el elemento bravery, nos acercamos lo máximo posible a nuestro querido amigo Hashirama, y reventamos a Kaguya, sinceramente debería caer, o debería quedarse a muy poquito de vida, y es que esta Kaguya tiene muchísima vida, parece que no, pero tiene muchísima vida, 360 gas de daño, se acabó el ninja road, facilito, insisto, obviamente el mapa número 10 puede tener su dificultad, si no vais con un equipo de busteo, pero tendréis que llevar, es que podéis llevar 3 equipos full de ultimates, o sea, podéis llevar 2 equipos llenos de ultimates, y el que hayáis preparado en el mapa anterior, o sea, es que no hay excusa, gente, los ninja roads, realmente si tienes al menos 3 equipos de 6 estrellas medianamente bonos, os lo podéis pasar sin ningún tipo de problema, así que nada, espero que os haya servido la guía, ya sabéis que algunas mecánicas se me pueden escapar, sobre todo las del mapa 10, porque los combates en el mapa 10 suelen ser muy cortitos, por lo menos los míos, pero bueno, espero como siempre que os sirva, pero que en el caso de que no os sirva, podéis ir a buscar en Youtube, guía ninja road, de este tal, filtráis por fecha, y buscáis alguna más que os sirva, así que gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, dadle a like si es así, hasta luego, o o Gracias por ver el video.